Bueno, vamos a continuar con unos ejercicios. Con estos ejercicios nosotros vamos a complementar lo que ya hemos estado viendo. Vamos a tratar de ver métodos GET, métodos POST y hacer un poquito más completa una aplicación. Entonces, bueno, primero que nada vamos a hacer dos clases. Aquí está una clase cliente con unos atributos sencillos, que es el ID y el nombre. GET y SET. Una de las cuestiones importantes que vamos a ver aquí en los recursos que se manejan en este tipo de servicios es que no tenemos un constructor propiamente con todos los atributos. A lo más tenemos un constructor con el ID si acaso. Pero eso no quiere decir que no existan los atributos, se tienen que establecer con los SET. Entonces, vamos a ver nosotros en nuestras clases los atributos GET y SET y normalmente pues habrá un ToStream para trabajar. Bueno, entonces esta clase cliente, a ver si alcanzan a ver. Vamos a manejar para este cliente. Vean. Aquí está. La clase de recurso, el pack cliente. También vamos a tener este contador. Recuerden que el contador. Recuerden que el contador nos facilita esta parte de ponerle un identificador único. El contador lo vamos a emplear. Aquí donde está el INTE-YET. El contador lo vamos a usar en este, como el identificador y asociado al objeto cliente. Ok. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Y después de este ejercicio, pues también va a tener su método POS. Vean, tenemos un método GET, dos métodos GET en general. Un método POS, su formulario y luego la clase producto. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más amplio. Y para este producto también vamos a tener su recurso. Y vamos a tener sus dos métodos POS. Uno para que se capture desde el formulario y otro para que lo hagamos directamente desde la URL. Ok. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio que es un solo proyecto. proyecto. Y ya posteriormente comenzaremos a trabajar con otro tipo de, bueno, de representaciones. ¿Sí? Aquí vamos a NetBeans, por favor. Y lo primero que vamos a construir es esta clase cliente. Primero comenzamos haciendo siempre nuestra clase base y después hacemos el recurso. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos ya en NetBeans. Voy a tratar de hacerlo más amplio. Ahí está. En el menú File, ya saben, hacemos un nuevo proyecto. Este proyecto es una aplicación web. Y consiguiente, bueno, pues le vamos a poner el nombre a esta aplicación. Como esta aplicación trata sobre un tipo como de negocios. Le vamos a poner el comercio, ¿no? Como de comercio electoral, prácticamente. Entonces, aquí, bueno, pues le vamos a poner el texto para seleccionar nuestro servidor, nuestro Enterprise Edition que vamos a usar, que ya aquí, bueno, este es el default, ¿no? El que siempre estamos trabajando. Y aquí solo le damos Finish y listo. Entonces, en este proyecto vamos a tener un proyecto un poquito más amplio. En Source Package, ¿sí? Aquí dentro de la aplicación comercio, déjenme lo hago chiquito. En Source, en el Source hacemos un nuevo paquete. Java Package. Y en este nuevo paquete, ponemos un nombre para el paquete. Y aquí comenzaremos a hacer entonces la clase clientes. Una clase normal, solamente que con la característica de que no va a tener un constructor tal cual, salvo si quieren ponemos el vacío, ¿no? Entonces, este le vamos a nombrar cliente, por favor. Y en este cliente vamos a poner los atributos que nosotros tenemos aquí en nuestra presentación. Perdóname, es ID y nombre. El ID es un entero, ¿ok? Entonces, ponemos para este cliente, atributos privados. El primero, como este, el ID, pues es numérico. Y el segundo, nada más es el nombre. Y lo vamos a hacer de tipo string. ¿Ok? Entonces, ahí está. El ID y nombre. Y ahora sí, aquí, vean, podemos hacer el insert code. Con el insert code puedo poner un constructor sin nada. Que ya por default ya existe, pero bueno, pues aquí le digo general. Y me da un constructor vacío, que ese es muy útil. Y también vamos a poner en el insert code, getters y setters. Así los ponemos todos, los getters y setters. ¿Ok? ¿Sí, van a ir? Sí. Finalmente pondremos un toString, porque los toString siempre nos facilitan mucho este tema de estar verificando lo que se está creando, generarlo en una vista, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner el método toString. Y listo. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es nuestra clase cliente. La base para nuestro recurso. ¿Ok? La clase cliente. Bueno, ya que tenemos esta clase, entonces ahora sí, me dicen si van a ir. Sí, por favor. Sí, bueno. Vamos a hacer entonces uno, un recurso. Este Result Web Service a partir de patrones. Están todas las librerías, pues, que tenemos que ser configuradas. Aquí es SimpleRootResource. Y en este, vean, en donde dice GNA, ¿ven? Aquí le vamos a poner cliente. Este me va a generar el referente del cliente resource. ¿Ok? Por ahora le vamos a cambiar el tipo a texto en HTML. Y posteriormente, según como van los métodos, pues, ya los vamos a cambiar. Entonces, aquí le damos Finish, por favor. Y listo. Bueno, pues, aquí está ya la infraestructura para nuestro recurso. Este es el application config. Aquí, recuerden que es en donde, de manera automática, se van añadiendo. Y aquí es en donde tenemos, entonces, nuestro recurso. En particular, en esta parte es donde nosotros vamos a programar, ¿ok? El recurso. Bien. Déjenme, vamos a ir viendo el código poco a poco de este recurso. Primero, este, vean, me voy a traer esto que va antes del contexto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a trabajar aquí es la declaración de nuestros valores que son estáticos. Entonces, este ID de contador, pues, es el que me ayuda a que conforme yo voy creando un nuevo cliente, ese se le añada uno, 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 y no se repite, ¿no? Y, bueno, conforme ese recurso se crea, pues, eso se va incrementando solito. Y el otro que estamos empleando aquí es el map. El map es esta estructura que me permite asociar clave con un objeto, clave con un objeto. En particular, nosotros vamos a asociar el número, el ID de cada cliente con el objeto. Entonces, con este map, vean, aquí solamente le doy antes, enter y hago el info. Y aquí, esta otra implementación que es un concurrent hash map es muy interesante porque es un tipo de estructura que se mantiene entre solicitudes diversas de diferentes clientes. Entonces, pues, es muy útil. Entonces, usamos aquí también el info de este concurrent hash map, ¿ok? Entonces, estas dos variables son muy importantes, el ID contador y la lista de clientes. A partir de ellas, nosotros vamos a estar haciendo el manejo en memoria de este recurso, ¿ok? Este recurso en sí es como una estructura de datos en memoria en el servidor y se mantiene mientras esté prendido, ¿no? El servidor, cuando lo detenemos ya, todo termina. Bueno, entonces vamos a trabajar con los métodos GET que tengo aquí. Ahorita se los voy a ir pasando. Ahorita se los voy a ir pasando. Esto, HTML. Recuerden, todo lo que les pone en rojito generalmente son imports que no tenemos, ¿no? Igual si ustedes lo escriben, conforme escriben y les sale algún error, el tema es que hagan sus imports. Con eso se van quitando de muchos problemas. Como ven aquí, tenemos la posibilidad de utilizar dos métodos GET, ¿por qué? Porque uno tiene parámetros distintos, ¿sí? Cuando ustedes utilizan el mismo nombre en un método dentro de una clase, el mismo nombre, en realidad están haciendo como un tipo de polimorfismo que es con la sobrescritura de métodos. Este GET HTML y GET HTML, de los dos casos, es el mismo. Pero lo que está cambiando es que hay un parámetro en el segundo caso. Por eso es que no debería de marcarles ningún error. En el primero, ustedes van a ver que este simplemente devuelve toda la lista de clientes. Completito. Y la devuelve en texto en HTML. Ahorita que ya lo tengamos levantado y bien probado, vamos a hacerle algunas pruebas. ¿Qué pasa cuando le ponemos JSON? ¿Qué pasa si le ponemos otras formas? El JSON no es que sea un texto. Claro que también es un texto, pero hay que saberlo armar. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas para que vean qué hace cuando ustedes le cambien. Bueno, este segundo, el que tenemos aquí, nada más hay que hacer, aquí hace falta también un inbox para esta excepción. Y aquí también necesitamos un inbox. Ahí está. En el segundo caso, como ven, aquí tenemos la solicitud de un cliente por su ID. Y recuerden, en este caso estamos usando un pathparam. El pathparam se escribe en la URL, ¿ok? El pathparam es para que pidan a ustedes el cliente por su número. Y este, pues lo tratan de obtener. Si es nulo, lanzaría un error, ¿ok? Esto es lo que genera. Un response, not found, porque este no se encontró el link. Finalmente, pues solamente hace el cliente tu string. Y el cliente estaría usando el método tu string que tenemos definido en nuestra clase, ¿ok? Bueno, entonces, estos son los dos métodos que están muy sencillos. Vamos a traernos los métodos. Los dos, los tenemos. Bueno, este tema tiene uno, el otro tiene dos. En este ejemplo vamos a ver uno y el otro dos. Déjenme reemplazar este post. Ahí está. Bueno, nuevamente, aquí, para este método post, voy a poner con el alt enter el import, ¿ok? Siempre, siempre, todas las etiquetitas, todo lo que nosotros usamos aquí, utiliza, pues, la librería prácticamente. El forparam también requiere que ustedes hagan el mismo. Entonces, recordando un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada, el forparam, el post es un tipo de método para crear un recurso. Este para eso no sirve. El put, también hace falta que veamos el put, más que el put, hay que hacerle un cliente especial, ¿no? El put actualiza, ¿ok? Casi son idénticos, post y put, pero el put hace actualizaciones. Bueno, nada más para recordar aquí, este método de crear cliente lo vamos a asociar a post. Este es nuestro método. Y dentro tenemos estas etiquetas de forparam, que quiere decir que lo que va a consumir este post, está hecho especialmente para que le pidan a partir de un formulario, que es una cosa más o menos útil, ¿sí? Porque cuando ustedes están haciendo registro de alguna cosa o solicitando alguna información, casi siempre hay una página a partir de la cual eso se gira. Y puede ser que lo que ustedes manden de esa página vaya en un formulario o vaya incluso en un JSON, ¿ok? Entonces, hay formas diversas, pero aquí estamos revisando eso, ¿no? Que es mediante formulario. Luego, se crea un nuevo cliente, vean, utilizando el constructor, que no tiene nada. Se incrementa el contador, que si ustedes se han fijado, es que es estático, igual que el mapa, para que se conserve el valor. Y luego, con el ID, pues ya se le asigna el contador. Se le pone el nombre, que viene por parámetro. Y aquí, bueno, pues hay un par de atributos que nosotros no pusimos en el cliente. Si recuerdan, el cliente creo que nada más tiene ID y nombre, ¿no? Entonces, le vamos a picar esto y yo después... ... Entonces, aquí solamente necesitamos el nombre, ¿ok? Exclusivamente. Con el nombre, ¿por qué el ID no? Porque el ID lo vamos a generar con el contador, ¿ok? Esa es la forma. Y aquí, este URI también es un import que necesitamos. Este viene de JavaNet URI. ¿Por qué usamos el URI? En el POS, el POS es un método que me va a generar un recurso con respecto a la URI. Esta URI es la que se refiere en donde se levanta este servidor. Y este recurso, este es el WebResources, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, con esto nosotros estamos creando un nuevo objeto cliente. Este nuevo objeto cliente se lo añadimos a la lista de clientes, que es el mapa. Cuando ponemos el numerito y el objeto, ¿ok? Finalmente, pues, aquí se solo un entero, pero la forma de construcción, quiero que vean, es este método, el método BID, BID, en estos, en el response cliente, el método BID es el que hace que ese recurso con los participadores realmente se construya, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está este método POS. Finalmente, vamos a guardarlo. Ahorita vamos a hacer primero el formulario. Viene un formulario, y luego hacemos el noto, ¿sí? Este formulario, bueno, aquí lo voy a copiar. ¡Ah, no! 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 Y lo vamos a modificar exactamente en el índex que tenemos aquí, WebPage. Este es el WebPage. Bueno, aquí lo voy a poner, pero al rato vamos a necesitar otro, porque hay otro que tenemos para, este, este es el de clientes, no importa el de productos, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner nada más un entrerito. Registro de clientes. Registro de clientes. Listo. Bueno, aquí, particularmente, este creo que a veces lo que se le daña son las comillas. Exactamente. Ahí está. El recurso sí se encuentra en localhost 8085, pero no se llama, ejemplo, redes y comercio, se llama, como les puse a mi aplicación, comercio e, ¿ok? Entonces, nada más hay que ponerle el nombre correcto. WebResources es correcto y cliente. ¿Cómo sé qué es cliente? Porque aquí en cliente resource, en la parte de arriba yo puse un path. Ese es el recurso, es el identificador específico del cliente, ¿ok? Ahí en el path. Bien. Entonces, aquí en el index, me regreso al index, ya tenemos bien el método, es un post, el action. Y luego, bueno, pues aquí voy a pedir cosas, por ejemplo, el nombre y nada más, porque todo lo demás ahorita no lo estamos pidiendo. Así va. Nada más vamos a pedir el nombre, que se llame nombre y nombre. Esto es importante porque el formulario, espero que exactamente el parámetro se llame así. ¿Ok? Está sencillo, ¿no? Esto. Bueno, lo guardamos, por favor. Vamos probándolo entonces, este primer recurso que estamos haciendo para probarlo. Fíjense, todavía no les ha pedido Tomcat que ustedes pongan la clave. Que normalmente les debe de pedir, es que no lo hemos intentado levantar, ¿ok? Entonces, aquí en Comercio, le vamos a poner primero el build o clean and build. Vemos lo que se hará acá abajo, esperamos a que lo construyan. Porque primero tenemos que hacer la construcción de la aplicación. Luego salen ahí unos warnings. Y luego vamos a hacer ahora su deploy. Vamos a poner primero el deploy. El deploy sí depende del servidor. Aquí tendrá que prender el servidor. Y tenemos que esperar también a que nos salga el entrevista CDM. Paso, ¿ok? Si ustedes intentan nuevo probar sus servicios, miren, aquí están. No han pasado por aquí. Seguramente no va a estar levantado. ¿Ok? Entonces, ya que le dieron, ¿ok? Ahora sí, como se dieron cuenta, yo aproveché el index para poner exactamente el formulario. Y aquí hacemos un run, por favor. Y bueno, pues me tendrá que abrir una ventana de navegador con el index. Solo me va a pedir el nombre. Y este, pues, debería de estar funcionando, ¿no? Y no quiero hacer nada. Pues vamos a poner aquí nuestro registro de clientes. Algunos. Mariana, Montes. Y recuerden que cada vez que hagan... Hacen esto, tienen que darle una petición aquí de cliente. Dice que no. Comercio E. A ver, déjeme ver si... No está bien levantado. No se puede recibir. Al primero sí se pudo, ¿no? Es aún... A ver, si no te voy a ver qué error tiene. Se llama... Ah, ya. Es que este está en 80, 85. A ver, déjeme ver si tengo un errorcito. A ver, déjeme asegurarme. ¿En dónde está levantado el salido? Ya tengo la duda de... Está en 80, 80, 80, 85. Por 80, 80. Ese es. Y yo lo estoy pidiendo en el index, en el 85. Este es 80, así. Ese era el error. Bueno, nada más lo guardo y lo vuelvo a ejecutar. Una vez que se ha hecho el deploy, en las siguientes ocasiones, debe de ser más sencillo. A ver, vamos a volver. María Juárez. Y aquí se lo pido, me voy a devolverme a María Juárez. ¿Sí les funcionó a ustedes? ¿Lo están probando? Sí. Pónganle algunos recursos. Cinemones. Pérez. Nomás he escuchado nombres de... Cinemones en las películas. Se va incrementando, ¿no? Cada vez que estoy agregando algo. Vanessa. Y lo hago. Y listo. Entonces, ahí se está incrementando, ¿no? Ya tenemos este recurso. Este recurso está muy sencillo. De hecho, pueden ustedes aquí, como ya tenemos alguno, pues pueden pedir el 1. Pueden pedir el 2. Este es el que tiene el pad con el número, con el ID. ¿Ok? Entonces, como ven, está muy sencillo, ¿no? Esta pad. Voy a cerrarlo tantito. Para que hagamos el otro. Y entonces ya lo completemos. En el siguiente caso, nuevamente vamos a empezar por una clase. Simplemente me voy a traer... Este va a tener más atributos, como ven. Me voy a traer los atributos y ya ven, generamos el 2. ¿Ok? Esta clase se llama Producto. Entonces, hacemos una nueva clase. Producto. Esta es una clase normal, en el mismo paquete. Entonces, aquí voy a poner los atributos para el producto. Vean. Con los atributos tenemos el ID nuevamente, el nombre, la marca y el precio. ¿Ok? Entonces, ya con estos atributos, vamos a hacer un método constructor vacío. Y luego hacemos los getes y setes de los atributos. ¿Ok? Aquí pongo insert code, getes y setes, todos los atributos y lo generamos. ¿Ok? Y al último, pues, el plus string. Generamos este método plus string. Ahí está. Listo. Bien. Ya teniendo eso, lo bajamos. ¿Sí? Y ahora vamos a crear un recurso para el producto. Vean, conforme yo voy haciendo, ahorita me va a aparecer el producto resource. ¿Ok? Entonces, aquí en comercio E, esto es en la aplicación principal, vamos a hacer un nuevo servicio a partir del patrón. Le damos next. Entonces, este le vamos a llamar en lugar de generic producto. Ahí está. Igual lo vamos a manejar en texto, en HTML. Y ya ahora lo vamos a ir cambiando. Bueno. Voy a traer entonces los métodos y los vamos a ir haciendo juntos. De los métodos, el primero, por ejemplo, es este, que es, ah, perdón, los dos, las dos variables. ¿Qué van a evitar de contexto? Perdón. Estas variables son importantísimas porque sirven para que se maneje y se almacene toda la, 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 en memoria, no tener esta referencia del contador más la estructura de datos. ¿Qué hace? Esta estructura de datos aquí hace las veces como de una base cita. Pero vamos a hacer ejercicios también con bases de datos. ¿Ok? Nosotros vamos a consultar a bases de datos y esas bases de datos van a alimentar estos recursos. Porque los servicios realmente, la mayoría, como son de información, consultan a bases cita de datos. Entonces, bueno, aquí por ahora esto la hace como de, de, de una base de recursos, no, perdón. Entonces, es una estructura. Esta es la lista de productos. También, eh, con un hash ma con currer. Como ven, esto es repetitivo. Todo lo que hemos estado haciendo hasta hoy. Y ahora, si vamos a poner entonces, el get. Aquí están dos gets. Siempre manejar diferentes tipos de gets es muy buena idea. Además, los gets por diferentes formas de representación. Entonces, este lo reemplazo. Ahí está. Y vamos a arreglarle lo que, lo que se pide. El primer get que tenemos aquí es uno muy sencillo. Este get, eh, pues es, me devuelve toda la lista, completita. Y el segundo, este es para que yo le pase un parámetro, es el identificador. Y en caso de que no exista, pues simplemente le va a lanzar una excepción. Eso es igualito que el otro que pusimos anteriormente. Igualito, nada más que este es para productos, ¿ok? Este responsable también lleva el índice. Bueno, ahí va, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. Y este ejemplo en particular, sí vamos a manejar dos formularios. En este tenemos, eh, bueno, dos post, más que dos formularios. Dos métodos post para que los probemos. Entonces, nos traemos los dos. Bueno, no sé si yo les pase un parámetro, creo que sí está, ¿no? Sí está, bueno, que tenías ya un ratito ahí en clase, ¿no? Porque estás, eh, les dije, no, esto todavía no lo vamos a hacer hasta que estén más avanzados. Bueno, vamos a ver estos dos métodos post. Como ustedes se dan cuenta, son, eh, la diferencia particular que tienen es que uno viene de formulario y el otro viene de una URL. O sea, aquí, eh, lo que se pide no es, eh, no, no es un problema de tener dos post. Uno para construir de una manera y otro para construir de otra. Entonces, aquí hacemos el input. Vean, aquí pues tenemos estos, los voy a bajar para que vean el uso del port para, este es el, 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 el tipo especial para formulario. En estos, aquí tenemos estos. Como este sí pide el ID, el nombre, la marca y el precio, pues los vamos a manejar todos, ¿ok? De ahí, este, Uri, es el que, lo vamos a hacer un minuto. Ahí está. Bueno, en qué consiste esto, prácticamente, ah, vean, el, aquí hay una cosa interesante. En el producto, el producto maneja el precio en tipo doble, aquí está, ¿sí ven? Y aquí el formulario, pues nos lo está mandando como un stream. Y simplemente lo que se hace es que se hace una conversión. El doble, parce doble, me permite convertir un valor que viene de stream a doble, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo habían utilizado? Los metroidas que salen, esos los pone ahora el net, no sé, no sé, no sé, si se los quitan, aparecen de nuevo. Entonces, este, pero este doble, parce doble, lo que hace es la conversión de un stream a un tipo doble. Bueno, ya que ya tiene su producto creado, pues, simplemente con este método put están añadiendolo a ese mapa, que es como nuestra estructura de datos que lo maneja. Y otra cosa, vean, aquí está, aquí siempre verificas el par del recurso, no le damos puesto otro nombre, al par que se llama producto, y en la construcción se llama producto también, ¿no? Aquí, esto que está aquí, recuerden, esto es para que haga un build del producto, ¿ok? Bueno, entonces, este es el primer método post, el segundo método post es casi lo mismo, pero aquí manejas query params, ¿ok? Los query params son distintos en el sentido de que estos, pues, son para que yo los pase de otra manera que los mediante un formular. Estoy pasando exactamente los mismos atributos, todos estos, que es igual que en el caso anterior, y aquí nada más quiero que sí observen una cosa, no se pudo usar el mismo nombre, el mismo nombre para uno y para otro no, porque los parámetros siguen siendo lo mismo, aunque el uno sea el form para Java, el que importa son estos, los verdaderos parámetros, ahora son los que traen el valor, están igual y en el mismo orden. Entonces, esto no es un método sobrescripto, pero tienen todas las opciones, ¿no? O sea, si quieren, pueden hasta añadir otro parámetro o hacer alguna cosa distinta para sobrescribir. Y bueno, pues, ya están estos dos. Vamos a probarlo. Ah, me falta el formulario, perdón. Formulario. Por último, el formulario. Ahora sí vamos a agregar un formulario porque ya no tenemos. Hacemos un nuevo HTML. HTML, aquí ustedes podrían usar JSP, ya veremos, ahora que nos metamos más a los clientes, sí quiero que hagamos clientes más diversos, hay clientes hasta desde JavaScript, ¿no? Nada más que JavaScript es también divertido, porque ya JavaScript es todo como un framework complejito. Está en la carpeta de meta, ¿verdad? ¿En la perdón? ¿En la carpeta de meta está? De meta, estoy en la del web, en web, mira, aquí, perdón, agrega o me lo pongo. Ah, es que tiene cosas. Voy a hacer aquí, mira, la aplicación web tiene estos carpetitas, ¿no? Toda la aplicación. Aquí, mira, si tú ves, la expando, tiene webpages. Sí, sí, sí. El index va en webpages, ahí. Y ahí mismo vamos a poner, y aunque le pusieras en otro, no te debería de hacer caso, debería de ponértelo donde corresponde. A ver. Sí, incluso hasta para eso el indexo nos ayuda. A veces creemos que debe de ir en tal parte. Bueno, aquí déjenme ponerle formulario de registro de productos. Ese es un formulario, ¿ok? Ese es usted. Y, bueno, si quieren pueden poner un folder o no. Yo no voy a poner un folder, yo así lo voy a dejar. Y, permítame un segundo, voy a... En el nuevo horario, son las 4.45, ¿verdad? Creo que no se han actualizado las... No, son las 4.45. 4.45, ¿no? Ajá, sí, porque aquí estoy yo viendo 5.45. Y creo que se nos... No se han salido, por favor. Ok, aquí vamos a poner debajo de esto el formulario. Este es un formulario sencillo, la verdad. Formulario del registro del producto. Ese nomás hay que cambiarle la URL es 8080. La aplicación se llama comercio electrónico, ¿ok? Porque comercio E, de hecho. Comercio E. Aquí en lugar de ejemplo, ¿ves? Es comercio E. Web resources y producto. Entonces, pedimos el nombre, la marca y el precio. Nombre, marca, precio. Ahora déjenme ver si lo tenemos igual. Aquí le voy a poner registro de producto. Igual vamos. Entonces, a este producto resource nada más le voy a verificar en el post que se llame nombre, marca y precio. No lo voy a ir a tener mal. Nombre, marca y precio. Y en este también. Nombre, marca y precio. Ok. Entonces, bueno, pues ya tenemos esto. Por supuesto que este servicio hay que hacerle el deploy todavía, porque no lo hemos levantado. Entonces, de nuevo, tomamos toda la aplicación, toda, toda, hago un deploy. Ya, este ya está. Está metiendo ruido en otro post. Ahí está. Miren, si pueden ver que metimos dos post, dos métodos post, quiten el último, porque estamos usando el del formulario. Quítenlo, vean, yo ya lo quité, nada más. El último, ¿verdad? El último, nada más, sí. Ya me quedé nada más con el formulario. Y ya si quieren después lo cambiamos con los de el web y para mí. Igual podríamos hacerlo hasta un método post que es para actualizar, pero ahorita para que les funcione perfectamente bien y que no se metan ruido entre ellos. Bueno, entonces, el, hay que estar, permítanme, esto. Ya lo, ya lo deben de tener. Si ustedes ponen otros productos, guayadas, Madre mía, hay marcas de guayadas mexicanas. Vamos a suponer que van a estar bien baratas, a siete pesos. Y entonces aquí ya podemos pedir la lista completa. Ahí va, ¿sí? Ok, entonces nada más, quiten el otro método, por favor. Quitando el otro método ya debería de funcionar. Cuando salen de errorcitos de esos, que les hablan de los recursos, estos son tipos de errores de algo mal en el código, ¿no? Algo en el recurso. Estaba mandando un errorcito, ¿lo vieron? Lo vieron, salen. Aquí está. De que no se podía modificar el recurso en ese contexto. Cuando tienen esa clase de errores, es que sí hay algo en el recurso, ¿ok? El tema, cuando les sale algo del contexto, del recurso, ahí quiero revisar el código, porque ahí es donde está. Bueno, este, no sé si tengan alguna duda hasta aquí con este, ¿no? Está muy sencillo, ¿no? Prácticamente nosotros hemos estado ya creando recursos aquí. Ah, y vamos a probar, vamos a hacer unas pruebas. Antes de, por ejemplo, aquí en este mismo recurso de productos, por favor, vamos a probar a cambiar a lo que nos produce. Sobre todo el get. Vean, este get que tenemos aquí, en texto, en HTML, que me devuelve la lista completa. Vean, vamos a pedir otro tipo. Obviamente que hacer el deploy y demás. Pero vamos a pedir en este, por ejemplo, el texto plano, ¿no? Y vemos qué sale cuando hacemos esto. Este es la de productos, por favor. Vamos a probar las diferentes formas de representar y de producir. Y también debemos de probar el JSON, ya nos vamos a mover hacia allá, para que tenga la opción de ver. Ahí le voy a dar el rule a todo comercio, ¿eh? Porque ya vimos que en el formulario, ponemos aquí cualquier producto. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la pequeña diferencia, casi se ve igual. Esto es texto puro, mientras que el otro era HTML y texto, ¿no? Vamos a cambiarlo a JSON para que vean lo que hace. Cuando empecemos a consumir los servicios públicos, ahí vamos a trabajar con unos JSON sin robotes. Hay unos visualizadores de JSON que luego les voy a decir dónde hay que instalarlo, aunque no sé si se puede. Para que se vea bonito, para que se vea así una cosa horrible. Entonces aquí en lugar del texto plano, le vamos a cambiar ahora, por favor. En el get, estamos codificando solamente este, el get es el general, ¿ok? Punto. Y aquí vamos a usar este application JSON. Recuerden que esto es en el produce, ¿sí? Y hace mucha falta que trabajemos todavía con los APIs que van a consumir JSON. Entonces ahí es otra cosa. Vamos a volver a desplegar o ejecutar. Simplemente que ejecutar implica la otra cosa. Y vamos a ver cómo nos sale este otro formato. Entonces aquí vamos a poner unas jicanas de Tabasco a 12 pesos en el metro. Y luego vamos a poner unos tejopotes. Son tejopotes. Pues es la marca, ¿eh? Yo no tengo idea. Entonces vamos a probar ahora el get a ver qué nos da. Este get no nos dio nada, pero no hay que decir que no. Quiere decir que tenemos que armar bien el JSON para que este salva. El JSON se tiene que formatear. No es igual que el texto, que el texto en HTML. HTML no hay problema porque parece texto, ¿no? Y en general, bueno, ya nada más aquí para que vean. Aquí dice que, ay, que si lo quieren abrir, vean aquí a ver si ya nos sale alguna cosa. Un archivito. Lo voy a abrir con, pues, algún blog de notas. Ahí está, miren, ahí está el JSON. Sí, sí salió. ¿Han visto el formatito, no? Del JSON. Es casi igual a lo otro que estamos viendo. La verdad no es tan diferente. Pero JSON sí es importante que lo veamos para el consumo, el despliegue y para lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces ese es este ejercicio que teníamos para hoy. No sé si tengan alguna duda. ¿Podría ser otra vez lo del JSON, profesor? Porque sabes que no vi cómo lo abrió. ¿Otra vez? Ah, ok. Es que sabes que como dice, aplicación. Cuando es aplicación, a ver, tienes que abrir una cosa abajo. En el que yo tengo, es que yo los visualizo como directo, porque yo tengo un visualizador de JSON. De hecho, algunos navegadores, yo creo que ya lo visualizan siempre. No sé que no te lo abren como archivo. Pero este lo están manejando como aplicación. Mira, déjame los dos. Este, lo primero que hice aquí en el G, nada más fue cambiar los mediatives. Tenemos muchos más mediatives que esos. Aquí tú le pones punto. Y pues ahí está, mira, el SVG XML, está en XML. Los que habíamos trabajado de acá, texto en HTML y texto plano, son muy sencillos, ¿no? Pero estos, como son aplicaciones, el navegador es cuestión de ver en otro navegador. Lo interpreta que tiene que abrir una aplicación. Yo no he probado todos los otros, la verdad es que lo hicimos, que aquí no los he usado. Pero seleccionas nada más este. Ahorita probamos los otros. Se me hace, que estaría interesante ver el texto en HTML. Y ya, pues es que nomás lo necesitamos. Y como ven, cada siguiente ejercicio es más rápida. Se me hace, que estaría interesante ver el texto en HTML.